Dibujamos un polígono, por ejemplo, este cuadrilátero, trapezoide, y vamos a considerar esto como la hipotenusa de un triángulo. Entonces marcamos la circunferencia que tiene por centro el punto medio del lado B, entonces hacemos la circunferencia de centro E y radio BE. Ahora, por el punto E, hacemos una perpendicular a este lado, y tenemos aquí entonces la intersección. Y ahora tenemos que, según el teorema de Pitágoras, tenemos que este cateto BF al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya podremos coger entonces esta medida como medida de la nueva figura. Hacemos una circunferencia, hacemos centro en B, y hacemos este arco. Este arco corta aquí, en este punto, marcamos ese punto, el punto de intersección de esa circunferencia con esta línea, y ahora basta con ir haciendo paralelas a estas líneas. Tenemos paralela a esta, entonces escribimos recta paralela, paralela desde este punto a esta línea, y ahora, una vez que hacemos esto, podemos hacer, por ejemplo, que vamos a considerar esto como centro de una homotecia, alineamos D con B, Bueno, entonces ya tenemos que la línea esta termina aquí, ahora en este punto hacemos una paralela a esta línea, entonces cogemos primero el punto de intersección, vemos ahora la paralela a esta línea, vemos ahora la paralela a esta línea, vemos ahora la paralela a esta línea, ahora tenemos este punto de intersección, y ya tenemos entonces el polígono, marcamos aquí el polígono que viene por estos cuatro puntos. Ahora, para que me coja bien el área, vamos a hacer la simétrica de esta figura respecto a este. Bueno, entonces habrá que ver el área de cada una de ellas, y verificar si efectivamente es el área doble. Entonces tenemos el área de esta figura, el área de 62,62, y el área de esta, como vemos, es la mitad, 31,41, por lo cual verificamos que efectivamente esta figura tiene área la mitad que la anterior.